Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, tú no crees que tú Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, tú no crees que tú Que me ama, me ama, me ama, tú no crees que tú Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, tú no crees que tú Tú no crees que tú Tú no crees que tú Jesús es mi rey Él es mi todo Él es mi todo Sé que él me contesta Sé que él me contesta Cuando le llamo Cuando le llamo Caminando a mi lado Caminando a mi lado Soy satisfecha Soy satisfecha Jesús es mi rey Jesús es mi rey Él es mi todo Él es mi todo Él es mi todo Sé que él me contesta Sé que él me contesta Cuando le llamo Cuando le llamo Caminando a mi lado Caminando a mi lado Soy satisfecha Soy satisfecha Jesús es mi rey Él es mi todo